... Bueno, son varios los temas que tenemos para compartir. Y comenzamos con la noticia que tiene que ver con el Parlamento de los Jóvenes. Es una propuesta que se va a iniciar mañana en la Casa de la Cultura con la presentación de los distintos estudiantes que van a formar parte del Legislativo en este proyecto. La Presidenta del Consejo Deliberante, Graciela Oliveira, destacó la importancia de generar un espacio para que los estudiantes del nivel secundario puedan conocer de qué manera una idea se transforma en un proyecto, se debate y después se sanciona, se modifica en algunos casos. La intención es darle participación que se inmiscuyan con todo lo vinculado a las tareas legislativas. Compartimos la nota que logramos con Graciela Oliveira. Bueno, este año tenemos la primera edición del Parlamento Estudiantil. Así que este día viernes vamos a tener la apertura. Es una actividad sumamente enriquecedora que cumple con muchos objetivos. En principio, tener la participación de jóvenes, estudiantes de cuarto y quinto año, de todas las escuelas secundarias de Monte Carlo, que conozcan el proceso de transformación de una idea en un proyecto, en un debate, en la sanción de los mismos. Así que la verdad que muy contentos, en principio, con la recepción por parte de los estudiantes, por parte de los directivos que también acompañan esta iniciativa. Y lo venimos trabajando en conjunto también desde el Consejo Deliberante, con el área de juventud del municipio, y entendiendo que debe ser una prioridad la participación y la generación de espacios de participación para los jóvenes de nuestra localidad. Ellos tienen muchísimas ganas de presentar sus ideas, sus iniciativas, sus propuestas, de poder conocer también todo el funcionamiento del Consejo, todo el proceso, y que se apropien de esta gran herramienta que tienen y que nosotros tenemos también la obligación de atender estas oportunidades, estos espacios, estos puentes, para que ellos puedan transformar esas ideas en proyectos que puedan después volcarse en la comunidad. ¿Cómo va a ser el sistema? ¿Es en un día? ¿Lo van a hacer en varias sesiones? Son tres jornadas. En principio, el día viernes, a partir de las 9.30, en la Casa de la Cultura, será la apertura de este Parlamento, donde vamos a conocer a los delegados, es decir, a los parlamentarios, los jóvenes que van a ocupar las bancas, son dos delegados por cada institución, por cada escuela, y desde ahí vamos a tener una próxima, una segunda jornada, que es una reunión de comisión, en la cual seguramente van a debatir, enriquecer sus proyectos, modificarlos en caso de que sea necesario, y luego en la última jornada, que será la sesión del Parlamento Estudiantil, donde pondrán en conocimiento de cuál es el proyecto que cada parlamentario, en representación de la institución educativa, presenta en el marco de este Parlamento Estudiantil. ¿Esto está destinado para las escuelas secundarias? Sí, así es. Fue creado este Parlamento orientado a la participación de estudiantes, en este caso dentro del ámbito legislativo local. Fue creado este Parlamento Estudiantil.